¿Cómo saber si es la persona que Dios tiene para mí? Si hay una pregunta, si hay un interrogante, si hay alguna duda que más se ha repetido en el canal, es sin duda esta. Y hoy vamos a tratar de responderla. ¿Qué onda máster? ¿Cómo estás? Soy David, bienvenido a un nuevo video. Antes que nada, si es la primera vez que me estás viendo, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. El tema del día, el tema que nos compete es el siguiente. ¿Cómo saber si es o no es la persona que Dios tiene para mí? Pero antes de siquiera poder responder esta pregunta, deberíamos preguntarnos otra cosa. ¿Realmente Dios tiene una persona para vos y para mí? Mi respuesta es que no. No encontré ni un solo pasaje en la Biblia donde Dios diga Tengo una persona única, ideal, perfecta, tu media naranja que te está esperando. No hay ni uno solo. De hecho, si vos te lo pones a pensar, es hasta un poco absurdo pensar que hay una persona que Dios tiene para vos. Y para demostrarlo voy a hacer los siguientes dibujos. Imaginemos, por ejemplo, que acá está una persona, por supuesto, con su persona ideal, su pareja. Ahora, supongamos que por algún motivo ellos no terminan estando juntos. Entonces, la persona 1 toma una decisión equivocada y se junta con otra persona. Lo cual deja a esta persona sin su media naranja. Tenemos una persona que está sufriendo. Ahora, esta se va a casar probablemente con una persona más. Va a tener pareja con otra persona porque su pareja inicial ya no está disponible. Entonces, se casa con otra persona y ya tenemos dos. Pero a su vez, esta persona que no encontró su media naranja tiene otra media naranja la cual también está triste y desahuciada que buscará pareja en otra. Por lo que, a su vez, se empieza a exponenciar y cada vez hay más personas. Por lo que, si una sola se equivoca a la larga, nadie tendría su pareja ideal. Bueno, creo que está bastante claro que no hay una sola persona. Lo que sí existe es un tipo de persona que es compatible con cada uno de nosotros. Y esto se refiere también un poco a la Biblia cuando habla de yugo desigual. Que si te interesa más el tema, acá arriba te voy a dejar una tarjetita con el video para que vayas a verlo. Pero básicamente, este concepto de yugo desigual se trata de que uno debería emparejarse con una persona que esté dispuesta a llevar la misma carga que uno quiere llevar. Te doy un ejemplo súper corto. Si yo, que soy creyente, que creo en Dios, que soy cristiano, decido ponerme en pareja y pensar a largo plazo hasta en formar una familia con una persona que no sea creyente, pues probablemente voy a tener ciertos problemas. Porque yo tengo una convicción, ella tiene otra convicción respetable, pero distinta a la mía. Entonces no tenemos la misma carga, no tenemos la misma intensidad en el caminar. Y a la larga, eso termina generando, con casos visibles y comprobados, podés levantar la cabeza y empezar a mirar, parejas y matrimonios fallidos. No solamente hablo de creyente y no creyente. A ver, inclusive hasta dentro de la iglesia puede ser que estés emparejado con una persona, tengan un yugo desigual y tengan una carga diferencial. Uno quizás tenga un deseo terrible de servir en la iglesia y otro quiera, no sé, llevar a cabo una carrera profesional. Por ahí, al estar desincronizado, se generan más peleas de lo que debería ser en una pareja normal. En lo personal creo que hay muchísimas cosas que influyen en si la pareja con la que uno va a estar es la ideal. Creo que tiene que ver lisa y llanamente con cuestiones como personalidad, con cuestiones de compatibilidad. Me molesta estar con ella, me molesta lo que dice, a la otra persona le molestan lo que hago, mis chistes. A ver, el matrimonio es una extensión del noviazgo y con el tiempo simplemente se van confirmando cuestiones iniciales. Por eso mi consejo, y no soy ningún experto, pero si me piden mi opinión, mi consejo es que uno, antes de tomar una decisión tan drástica como casarse o hasta irse a vivir, por ahí no sos cristiano y estás viendo esto, debería tener cierto tiempo de conocer a la persona antes. Deberías conocerla en su intimidad, cómo trata su familia, porque al principio cuando uno se enamora solamente conoce lo más lindo de la persona, lo que la otra persona quiere mostrar, lo que deja que los demás vean. Pero con el tiempo y cuando uno va conociendo, ve a la persona en completitud. Y ahí se producen dos cosas, se termina el enamoramiento y o se rompe y se corta la relación, o por el contrario se continúa ya con un amor más fuerte y más renovado. En la multitud de consejeros está la sabiduría, así que trata de rodearte de personas que la tengan clara, que hayan pasado situaciones similares, por ahí alguien que esté casado y esté bien con su pareja y sea eso evidente para todos y te pueda aconsejar, te pueda dar una mano, sobre todo en la elección. Pensemos que esto de elegir pareja es relativamente nuevo, hace 80, 90 años no había chance, o sea, tus papás te casaban con quien te tenían que casar y eso le pasó a mis abuelos y quizás le haya pasado a los tuyos, o sea, eran muy pocos los casos de amor romántico. Entonces, hoy que vivimos en una sociedad donde, gracias a Dios, tenemos la libertad de elegir con quién ponernos en pareja, hagámoslo a conciencia y hagámoslo bien, pero por favor desterrate de la cabeza y sacate esa presión de que hay una media naranja, una persona ideal para vos y que si elegís mal perdiste para siempre la oportunidad y el tren se te fue, tranquilos, no nos presionemos tanto. Hay mucha gente en el mundo y depende de nosotros encontrar a alguien que sea compatible, que nos ame, que nos respete sobre todo y que nos ayude a crecer, porque creo que eso es clave. Si no te ayuda a crecer, quizás no es la indicada para vos. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, si el video te gustó, te invito a que le des clic al botón me gusta que está acá abajo, a que lo compartas con algún amigo en tus redes sociales y a que me sigas en Instagram, arrobalodedavi, para que podamos estar cada vez más en contacto. Muchísimas gracias por verme, nos vemos la próxima, ¡pocá! ¡Gracias! ¡Gracias!